¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nos apagamos fondos buitres con el álbum de la gente? ¿Con 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 el álbum de la gente? ¿Ya te pudiste expresar? Estamos en democracia, ya pudiste decir todo lo que querías decir. Ahora nosotros vamos a seguir con el álbum. Después hablan si quieren. Con la gente que quedó afuera.